Una de las cuestiones más tristes y controvertidas de las sociedades humanas, la pena de muerte se ha practicado a lo largo de toda la historia conocida de la humanidad. Pero la pregunta fundamental es, ¿sirve para detener el delito? ¿Es adecuada para sociedades modernas o es reliquia de un pasado remoto? Te recuerdo que salió hace poco la revista de la historia como nunca la viste. El primer número es gratis. Puedes solicitarlo escribiendo a la historia como nunca la vistes arroba y a hu.com El archivo que recibirás es en formato PDF. No te la pierdas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y bien dispuestos para otro de nuestros videos. En el tema de hoy es un tema muy controvertido, un poco triste, porque se trata de la pena de muerte, el castigo máximo que las autoridades estatales han impuesto a los ciudadanos, irreversible. Una vez que se aplica no se puede volver atrás, queda definitivamente así. Es un tema triste también, ¿no? Porque es lamentable que muchos hombres y mujeres jóvenes terminen su vida abruptamente, en plena juventud, cuando tendríamos mucho por vivir y mucho por dar. ¿Sirve? ¿No sirve? Hay un gran debate, tanto jurídico como filosófico y moral. Hasta ahora no se ha arribado a una conclusión definitiva. A mi modo de ver, la pena de muerte tiene algo a favor y algo en contra. Principalmente, al margen de otras ventajas y desventajas. La ventaja principal es que saca de circulación definitivamente a individuos que son muy peligrosos para sus semejantes. Pero, a su vez, y aunque es un porcentaje muy reducido, la pena de muerte también, digamos, las fuerzas policiales, las fuerzas judiciales, cometen errores. Hay errores de procedimiento, errores de interpretación, hechos circunstanciales que se toman como muy importantes, y ha habido inocentes que han sido ejecutados. Y eso es irreversible, y es lamentable, ¿no? Porque son personas, ellos y su familia, que sufren injustamente, lo cual no es admisible en un sistema donde se aplica justicia. El debate es largo y difícil. Es un tema que todavía no le hemos encontrado una solución. Bueno, hay una tendencia a abolir la pena de muerte, pero todavía hay Estado que la aplica, y con muchas ganas, como por ejemplo los Estados musulmanes, que son reacios a abolirla. A ustedes, igual que a mí, la tarea que van a tener es enterarse de los hechos y sacar sus propias conclusiones. Lo ideal, por supuesto, es que no hubiera pena de muerte. Pero bueno, tengamos la confianza que con el progreso de la psicología, el progreso de las técnicas judiciales, el progreso de, digamos, los sistemas penitenciarios, poco a poco se pueden ir corrigiendo las conductas desviadas de los criminales y llegue un día en que no se aplique nunca más la pena de muerte. Pero por ahora, lamentablemente, sí se sigue aplicando. Sobre todo en el oriente. Los dejo. Es un tema triste, pero bueno, hay que afrontarlo, como muchos otros. Es como la guerra también. No es nada agradable, pero hay que afrontarla. Nos vemos. Espero que sea de provecho y motivo de reflexión, como lo es para mí. Nos seguimos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esencialmente, la pena de muerte es un método consistente en provocar la muerte del reo como castigo por sus delitos. Existe un debate legal y filosófico respecto a la pena de muerte. Está abolida en algunas partes para todos los delitos, pero vigente solo para crímenes cometidos en circunstancias excepcionales, como los cometidos en tiempos de guerra, crímenes de lesa humanidad. También admitida como sanción penal, pero no aplicada desde hace tiempo o aplicada regularmente. La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. Actualmente, la situación legal de la pena de muerte varía según las regiones del mundo. Así, ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto Rusia y Bielorrusia, y la mayoría de los correspondientes a Oceanía, como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental. La mayoría de los países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en países como los Estados Unidos y la mayoría de los estados del Caribe todavía sigue siendo aplicada. En Asia, la pena de muerte está permitida en países como China, India, Indonesia, Corea del Sur, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Irán y Japón. En África todavía se usa en varios países, especialmente en la zona nororiental del continente. La pena de muerte sigue siendo aplicada en la mayoría de los países árabes y en toda la zona de Oriente Próximo. Los países que le han puesto fin son 160, de los cuales 104 son totalmente abolicionistas, 6 la impiden para crímenes ordinarios y otros 6 rigen una moratoria, y 44 son abolicionistas de hecho, y no aplican la pena de muerte. En muchos países donde todavía se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición o como parte del derecho militar. En algunos países se aplica también para castigar delitos sexuales, siendo considerado como tales el adulterio o la sodomía. También se castiga con pena de muerte en algunos países musulmanes la apostasía, la renuncia formal a la propia religión. En China, el tráfico de personas y los casos graves de corrupción política son castigados con la pena de muerte. En algunos países la pena de muerte se utiliza por motivos políticos, con la máxima difusión posible, como escarmiento de masas. En 2007, en Corea del Norte, el director de una empresa fue ejecutado como castigo por haber realizado numerosas llamadas telefónicas al extranjero. El tema de la pena de muerte es muy controvertido. Los simpatizantes de la misma opinan que su realización reduce el delito, previene su repetición y es una forma de castigo para el asesinato. Los detractores argumentan que no reduce el crimen en mayor medida que la cadena perpetua, son peores que el delito y es una discriminación, de hecho, contra las minorías pobres que pueden no tener recursos suficientes en el sistema legal. En 2015, Irán, Pakistán y Arabia Saudita fueron responsables de casi el 90% de las ejecuciones, según Amnistía Internacional. Este dato no incluye las ejecuciones en China, las cuales Amnistía Internacional cree que son de miles, pero no existen cifras oficiales disponibles. En 2020, según Amnistía Internacional, el ranking de ejecuciones continúa encabezado por China como en años anteriores. La cifra total de condenas a muerte durante 2020 fue de al menos 1.477, entre las que se habría podido confirmar 483 ejecuciones. En relación con la pena de muerte, puede existir varios tipos de países o sistemas. Países retencionistas son los que conservan y aplican la pena de muerte. Entre los países retencionistas, donde se mantiene una pena capital restringida, están los Estados Unidos o Japón, que aplican la pena solo en caso de delitos comunes extremadamente graves, sobre todo delitos de sangre. Otros países ejecutan una pena capital amplia, con numerosos delitos capitales comunes y frecuentes a aplicación. Algunos países retencionistas tienen una pena capital exorbitante, en los que se condena con la muerte de conductas que se consideran inmorales, por ejemplo, ciertas conductas sexuales como la homosexualidad o delitos relacionados con cuestiones religiosas. También algunos países retencionistas aceptan los estándares internacionales sobre el modo de imponer la pena capital, inexistencia de ejecuciones extrajudiciales, garantías procesales, derecho a recursos efectivos, posibilidad de pedir indultos, posibilidad judicial de optar por pena alternativa a la capital, sin ejecución de menores, incapacios de embarazada. Sin embargo, otros países realizan una aplicación arbitraria de la pena capital. Irán, China, Afganistán. China es el país donde más penas de muerte se ejecutan, según la Amnistía Internacional. A pesar de que las estadísticas sobre la pena de muerte se consideran secreto de Estado y desvelarla, podrían conllevar una sanción penal. La ONG calcula que el país asiático ejecuta miles de personas cada año, cifra superior al conjunto de víctimas del resto de países juntos. Le seguirán que ha ejecutado desde el comienzo de 2011 a 400 personas. Muchas de estas condenas fueron ahorcamientos públicos. En los Estados Unidos, Texas es el estado que más ejecuciones realiza, con 370 entre 1976 y 2006. Entre 1976 y 2021, Estados Unidos ejecutó a 1.532 personas. 22 de ellas habían cometido el delito siendo menores de edad. Singapur es el país con más ejecuciones per cápita del mundo, con 70 ahorcamientos por una población de cerca de 4 millones. Países abolicionistas son los que han abolido la pena de muerte para todo tipo de delitos y circunstancias. Está en este grupo la mayoría de los países europeos ya que el Consejo de Europa exige de manera estricta que los Estados miembros que prohíban expresamente la pena de muerte con excepción del protocolo número 6 a la Convención Europea de Derechos Humanos que todavía autoriza el uso de la pena capital para crímenes ocurridos en tiempos de guerra. El único miembro que todavía se acoge a esta excepción es Bielorrusia que esta es la razón de que dicho país esté excluido del Consejo de Europa. Algunos países han reanudado la práctica de la pena capital tras haber suspendido las ejecuciones durante largos periodos. Los casos más notables son los de Estados Unidos que suspendió las ejecuciones en 1973 pero volvió a iniciar en 1977. La India donde no hubo ninguna ejecución entre 1995 y 2004. Y Sri Lanka que recientemente ha declarado el fin de su moratoria sobre la pena de muerte pero que todavía no ha realizado ninguna ejecución. En las Filipinas se reintrodujo la pena capital en 1993 tras su abolición en 1987 pero volvió a ser abolida en 2006. Países cuasi abolicionistas o abolicionistas de facto. Los cuasi abolicionistas son los que reservan la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte en caso de guerra pero que realmente hace mucho tiempo que no la aplican. Por ejemplo Brasil o Chile. Los países abolicionistas de facto son aquellos en que la pena de muerte sigue formalmente en vigor pero no se produce en condena o no se ejecuta a los condenados moratoria en la aplicación de la pena de muerte por ejemplo Marruecos o Rusia. Historia de la pena de muerte El uso de la pena de muerte se remonta a los principios de la historia muchos registros históricos así como prácticas tribales primitivas indican que la pena de muerte ha sido parte de los sistemas penales desde el principio de la existencia de los mismos siguió siendo un castigo habitual para una gran cantidad de delitos en las ciudades Estados Sumeria en el antiguo Israel en Babilonia y Persia en Grecia y en Roma a lo largo de la Edad Media la pena capital siguió siendo muy común no solo en Europa Occidental sino también en Bizancio y en la América precolombina en América la práctica de la pena capital era llevada a cabo por los diferentes grupos étnicos de la región Incas Muisca Azteca Mixteca y Zapoteca después de los esfuerzos de ilustrados como César y Becaria la guillotina fue el símbolo del terror en la época de la Revolución Francesa en el siglo XX Estados Autoritarios han usado la pena de muerte como un método de opresión política Los tribunales de Neuremberg y Tokio establecidos para el castigo de crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial aplicaron la pena de muerte Abolición de la pena de muerte Según relata Tucídides en su relato sobre las guerras del Peloponeso en el año 427 a.C. Diódoto argumentando que la pena capital no tenía valor disuasorio convenció a la Asamblea de Atlenas de que revocara su decisión de ejecutar a todos los varones adultos de la ciudad rebelde de Mitilena En el primer siglo después de Cristo Amanda Gamani rey budista de Langda abolió la pena de muerte durante su reinado y que lo mismo hicieron varios de sus sucesores En el extremo oriente la primera constancia histórica que se tiene de la abolición de la pena de muerte proviene de la dinastía Tang en China donde fue prohibida por el emperador Suazón a mediados del siglo VIII por su parte el emperador japonés Shomu abolió la pena de muerte en 724 basándose en la creencia budista de la santidad de toda forma de vida la pena fue reinstalada en 810 y vuelta a abolir por el emperador Saga en 818 luego fue reinstaurada en 1159 y sigue en vigencia hasta nuestros días ya en la edad media se incluyó en Inglaterra una opinión contraria a la pena de muerte en las 12 conclusiones de los Lolardos texto escrito en 1395 el mismo país en la edad moderna Tomás Moro 1478 1535 que acabó ejecutado por no reconocer el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón en su obra Utopía se opuso a la pena de muerte por motivos religiosos el actual movimiento abolicionista se considera que se inició a raíz de la publicación en Italia del libro del jurista milanés Cesare Beccaria de los delitos y las penas en 1764 mediante el mismo Beccaria pretendía demostrar no solo la injusticia sino la futilidad misma de la pena capital y la tortura desde el punto de vista de la política social Beccaria explicó igualmente el carácter criminógeno de la pena de muerte aplicable a delitos en realidad de poca gravedad las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos si todas las penas son igual de rigurosas el delincuente cometerá siempre el delito mayor el 3 de febrero de 1766 la iglesia condenó el libro y lo incluyó en el índex la lista de las obras prohibidas allí permaneció hasta la desaparición del mismo en junio de 1966 gracias al concilio Vaticano II influido por el libro de Beccaria Leopoldo de Abdurgo famoso monarca ilustrado y futuro emperador de Austria abolió la pena de muerte en el entonces independiente gran ducado de Toscana el 30 de noviembre de 1786 tras haber detenido de facto las ejecuciones la última se realizó en 1769 Leopoldo promulgó en esa fecha la reforma del código penal que abolía la pena de muerte y ordenó la destrucción de todos los instrumentos empleados en su aplicación en lo que sería la primera prohibición formal de la época moderna en el año 2000 las autoridades regionales de Toscana establecieron el 30 de noviembre como festividad anual con el fin de conmemorar el evento esa misma fecha se usa a nivel mundial en unas 300 ciudades con el mismo objetivo formando un movimiento reivindicativo que recibe el nombre de Días de las Ciudades por la Vida Delitos Capitales desde el siglo XIX el catálogo de delitos capitales se ha reducido sensiblemente en la mayoría de los países en la mayoría de los estados con pena de muerte ésta se aplica en la actualidad sólo para delitos especialmente graves como los de sangre asesinato parricidio u homicidio algunos estados castigan también con la pena capital en tiempo de guerra los delitos de traición espionaje sabotaje o deserción en estados de mayoría islámica por influencia de la sharia ley islámica cuerpo de derecho se aplica la pena de muerte a las siguientes conductas homosexualidad incluso realizados en privado Irán Arabia Saudí Yemen Mauritania Somalia adulterio Arabia Saudí Irán Afganistán apostasía abandono del Islam Afganistán Irán Yemen Mauritania Pakistán Qatar Arabia Saudí Somalia Blasfemia y brujería Arabia Saudí métodos utilizados en la ejecución de la pena capital los métodos históricamente utilizados han sido variados hoguera orca decapitación asaetamiento lapidación fusilamiento despeñamiento arrojar a las fieras ahogamiento en agua derrumbe de pared sobre el ejecutado emparedamiento estrangulamiento apuñalamiento descuartizamiento crucifixión envenenamiento hacer tragar plomo fundido atropello con carro ser pisoteado por elefantes electrocución empalamiento etc. desde finales del siglo XVIII existe en todo el mundo una tendencia a emplear formas de ejecución que impliquen menos sufrimiento o más humanitarias en esa fecha por ejemplo en Francia apareció la guillotina mientras que el Reino Unido prohibió la pena de ahorcamiento con desmembramiento mediante caballos a principios del siglo XIX y España prohibió el ahorcamiento por cuello e infamante en 1832 sustituyéndolo por el garrote vil en los Estados Unidos se introdujeron finalmente la silla eléctrica y la cámara de gas como método de ejecución más humanitario que la ahorca pero han sido casi totalmente desplazados en favor de la inyección letal que a su vez ha sido criticada por demasiado dolorosa a pesar de todo algunos países islámicos todavía emplean métodos de ahorcamiento lento decapitación por espada derrumbamiento de pared sobre el ejecutado Afganistán e incluso lapidación en China según datos de 2003 el sistema habitual es el fusilamiento controversia y debate numerosos filósofos políticos religiosos e intelectuales se han opuesto a la pena de muerte la mayor parte de los países democráticos y desarrollados han abolido la pena de muerte sin embargo a favor de la pena de muerte suele alegarse bien que es una pena justa y moral argumento ético bien que es una pena eficaz para prevenir delitos argumento utilitarista bien el argumento religioso o de autoridad según sus detractores ni suponiendo que la pena de muerte fuera efectiva para la prevención de los delitos sería admisible pues el fin no debe justificar los medios si estos son gravemente sin morales adicionalmente la pena de muerte implica la necesidad de crear un oficio de verdugo no obstante este concepto del verdugo solo existe en las mentes de los abolicionistas ya que en la de los retencionistas no tiene ningún carácter degradado también es cuestionada la eficacia de la pena de muerte para prevenir nuevos delitos del condenado la posibilidad de que presos condenados a muchos años de prisión huyan o cometan delitos graves para la sociedad es con las modernas cárceles de alta seguridad prácticamente despreciable este argumento ha sido criticado por quien en la pena de muerte previene nuevos delitos sobre todo cuando es comúnmente conocida su aplicabilidad y se publicita su aplicación efectiva con noticias sobre ejecuciones ejecuciones públicas o retransmisiones televisadas asusta a los posibles futuros autores de los delitos castigados con ellas más eficazmente que otro tipo de pena previniendo así mejor esos delitos la pena de muerte puede ser criminógena paradójicamente puede favorecer la comisión de delitos ya que una vez cometido un delito capital el criminal ya no tiene nada que perder puede seguir matando por ejemplo a los policías que vienen a detenerlo o a los testigos con la esperanza de escapar del castigo mientras está encerrado durante años a la espera de la ejecución puede cometer cualquier delito sin temer sanción alguna mayor que la muerte que ya le espera si por ejemplo una violación se castiga con la pena capital se estimula al violador para que mate la víctima pues así se libra de un testigo incriminatorio sin que deba temer pena adicional alguna por el homicidio falta de verdadera eficacia disuasoria de hecho la pena de muerte no es más disuasoria no ayuda a evitar más delito que largas penas de prisión puesto que las ejecuciones ya no suelen realizarse en público en la mayoría de los países se pierde gran parte del presunto impacto ejemplarizante de la misma quien comete un asesinato o bien lo hace en el momento más o menos irreflexivo y emotivo en cuyo caso la pena no juega a papel alguno o lo hace con una gran planificación esperando no ser atrapado los delitos más graves no se evitan con la pena de muerte sino con una policía y juzgados honestos y eficaces y con el control de armas y una adecuada política económica y social por otra parte para un sector de los retencionistas la pena de capital es más barata que mantener encerrado de por vida al criminal condenado a costa de la sociedad víctima de sus crímenes sin embargo según los abolicionistas en un estado de derecho la vida es un bien supremo por antonomasia para las personas y la sociedad es el derecho fundamental básico la muerte es el mal absoluto por lo que es inmoral alegrarse de la misma o provocarla para obtener de ella algún tipo de provecho entonces si se rechaza la tortura y la mutilación o incluso la humillación pública como pena para los delitos por su carácter manifiestamente cruel inhumano e indigno debe rechazarse con mayor motivo la pena de muerte que es incluso peor en situaciones de guerra en las que el estado está en una situación de necesidad aunque la pena sea extremadamente dura para los delitos por los que se le aplica que normalmente no serían mereciones de ella en la única pena eficaz para impedir deserciones actos de cobardía traiciones derrotismo o contrabando pues de otro modo los autores de tales crímenes podrían preferir la cárcel arriesgarse a morir en el campo de batalla o los traidores podrían esperar ser salvados por el enemigo si saliera finalmente triunfante este argumento no justifica directamente la pena de muerte con carácter general pero la admite o comprende basándose en una situación de necesidad que hace variar las reglas provisionalmente ejecución no dolorosa la pena de muerte cualquiera que es el método con el que se ejecute provoca un extremo sufrimiento psicológico pánico angustia depresión paradójicamente ideación suicida y todo ello a veces durante años no solamente al reo antes de y durante la ejecución sino también a sus familiares y a llegar la ejecución de la pena de muerte genera aflicción a muchas personas al llegar a los ejecutados además implica la existencia de métodos de ejecución todos ellos crueles e inhumanos fusilamiento ahorcamiento estrangulación por garrote vil apuñalamiento lapidación descuartizamiento decapitación silla eléctrica inyección letal en ocasiones en ocasiones el intento de matar no tiene éxito a la primera teniéndose que repetir los intentos homicidas causándole más dolor y angustia a los ejecutados y sus allegados o personas que presencian la ejecución o conocen de la misma la cuestión de la venganza aunque el deseo de venganza sea humanamente comprensible o disculpable no se puede basar un sistema acusatorio en un estado de derecho ni la pena justa en la que un deseo de venganza exige la aceptación por el estado de la idea de que la muerte puede ser una pena adecuada legitima la muerte que es el mal absoluto y la idea de la venganza y contribuye a elevar la aceptación social de venganza privada y el uso de la violencia la aplicación de la primitiva ley de talión ojo por ojo diente por diente vida por vida duplica el mal pero no lo mitiga por lo que la sociedad en su conjunto sufre aún más como consecuencia de la ejecución de la venganza a este argumento se contraargumenta que distingue justicia y venganza cuando la pretensión de venganza no es injusta mientras el castigo reclamado no resulte desproporcional al daño infligido considerando que es la única pena justa para determinados delitos atroces asesinato o violación de niños sobre todo los que privan a otros de sus vidas que son bienes irreemplazables también puede ser considerada como la única pena que da cierto consuelo satisfacción a los parientes de los asesinados por el que va a ser ejecutado que merece un mejor trato que el que se vaya a dar al criminal a los fallecidos nadie puede ya compensarlos en algunos casos los familiares de la víctima se sienten consoladas o satisfechas tras la ejecución o por lo menos no lo están en mayor medida que ante la imposición de la pena de prisión perpetua y por el contrario la imposición de la pena aumenta el horror sobre lo sucedido este argumento no obstante ha sido refutado por ciertas personas pues algunas familias de las víctimas afirman que solo a partir de la ejecución del verdugo de sus seres queridos es que pudieron encontrar algo de paz y comenzar a rehacer su vida derechos humanos el estado el estado fue creado para proteger la vida e intereses comunes de las personas no tiene derecho a quitar la vida otorgar al estado el derecho de matar aunque solo sea en determinadas circunstancias rompe el principio de la intangibilidad de la vida humana derivada de la dignidad de los seres humanos e implica que las autoridades tienen el derecho a disponer de las vidas que así dejan de merecer el máximo respeto si se admite que la vida no es absolutamente intocable para el estado los ciudadanos están indefensos ante el mayor ataque posible del poder estatal el ataque contra la misma existencia y ya no serán ciudadanos sino súbditos pues habrían sido degradados a la categoría de simples medios para la consecución de los fines del poder estatal un estado que puede cometer asesinatos legales se pone al mismo nivel del criminal que haya matado para conseguir sus fines con lo que moralmente no se diferencia del criminal que despreció estos valores que el estado debería defender también se dice que quienes cometen ciertos delitos gravísimos ha roto el contrato social y no tiene ya derecho alguno frente a la sociedad que ha sufrido sus crímenes ni tan siquiera derecho a la vida ni a la protección de la sociedad pues quien los comete ha roto con ellos sus lazos con ella ejecución indebida los órganos policiales o judiciales pueden errar al averiguar la verdad al apreciar las circunstancias personales del autor que influyeron sobre su culpa o responsabilidad o al determinar la pena justa para el presunto criminal en este contexto la pena de muerte puede ocasionar falsas confesiones de detenidos y condenas erróneas la amenaza de la pena de muerte produce los mismos efectos que la tortura hace que determinados acusados pacten con la policía o la fiscalía y acepten penas injustas incluso por delitos no cometidos ante la posibilidad de ser condenados a muerte si no confiesan la existencia de la pena de muerte supone aceptar que necesariamente habrá un cierto número de personas inocentes que serán ejecutadas en un estudio donde se analizaron las características de condenados a penas de muerte cuya inocencia fue posteriormente demostrada a través de pruebas de ADN más de uno de cada cinco habría confesado su culpabilidad en algo en lo que no estaban involucrados la irreversibilidad de la pena de muerte implica la imposibilidad de compensación de las víctimas de errores judiciales y que varias personas inocentes o no tan gravemente culpables como para merecerla sean ejecutadas lo cual socava la legitimidad del sistema acusatorio que se basa en la presunción de la inocencia la pena capital no rehabilita en un sistema acusatorio las penas deben estar encaminadas no solo a restablecer la justicia y prevenir el delito sino también a rehabilitar a los delincuentes la pena de muerte quita al criminal la posibilidad de enmendarse y de reconciliarse con la sociedad y con las víctimas del delito y la posibilidad de intentar resarcir o indemnizar a la víctima a este argumento se opone el que no hay forma de resarcir a las víctimas de un asesinato u homicidio así como la imposibilidad de rehabilitación de determinado tipo de criminales sesgo racial étnico y de clase social ante el mismo delito cometido los acusados con mayor capacidad económica suelen poder evitar la pena de muerte al poder contratar abogados más capaces y comprometidos con su caso los pobres incultos o con problemas mentales o los pertenecientes a minorías socialmente discriminadas suelen tener más posibilidades de ser condenados a muerte en los procesos con posibles penas de muerte se tiene en cuenta que en muchas ocasiones cuestiones subjetivas la intencionalidad del autor del delito la existencia o inexistencia de motivaciones indignas para cometer el delito etcétera que pueden ser apreciados de un modo u otro por los jueces o jurados sometidos en ocasiones a fuertes presiones emocionales por la presencia o testimonio de la víctima o el estado de la opinión pública que exige una condena ejemplar en fusión de su subjetividad opinión pública sobre la pena de muerte en los países democráticos con las notables excepciones de los Estados Unidos y Japón no se aplica la pena de muerte en algunos países abolicionistas sin embargo la mayoría de la población sigue apoyando o ha apoyado la pena de muerte pero la abolición ciertamente ha debido ser aceptada a consecuencia de cambios políticos como el paso de un régimen autoritario a otro democrático por considerarse la abolición como exigible para ser un país democrático respetuoso a los derechos humanos también influyó en los países del este de Europa el hecho de que la abolición se convirtiera en condiciones necesarias para poder integrarse a la Unión Europea en los países partidarios de la pena capital el punto de vista del gobierno suele tener un amplio apoyo popular y recibe poca atención de la clase política o los medios de comunicación algunos estados de Estados Unidos han prohibido la pena de muerte desde hace décadas el primero en aburrirla fue Michigan en 1846 mientras otros todavía la practican la pena capital es hoy día un tema polémico de discusión en el país en los países abolicionistas a veces se reactiva el debate sobre la pena de muerte como reacción por algún asesinato especialmente brutal sin embargo incremento súbito de la cantidad de crímenes violentos como asesinato o ataques terroristas ha empujado a algunos países a poner fin a sus moratorias sobre la pena capital en los países con pena de muerte el debate sobre la conveniencia de la pena capital suele reactivarse cada vez que sale a la luz un caso de error en su aplicación aunque este tipo de hecho suele provocar modificaciones en el sistema jurídico para mejorar su aplicación más que movimiento hacia la prohibición de su uso entre las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han posicionado explícitamente en la lucha contra la pena de muerte como objetivo fundacional básico en el caso de la primera de las organizaciones su posición es clara y contundente Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción con independencia del carácter o las circunstancias del delito de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución La religión y la pena La mayor parte de la religión tiene una posición ambigua en la moralidad de la pena de muerte si bien en la actualidad la mayoría de las religiones se oponen en mayor o menor medida a la pena de muerte lo cierto es que durante siglos clérigos sacerdotes y mandatarios creyentes la han aplicado siendo ellos solicitados aprobados bendecidos por todo tipo de autoridades religiosas Los movimientos abolicionistas han tenido históricamente un carácter más político e ilustrado que religioso así como en la lucha por la abolición de la esclavitud las distintas iglesias cristianas jugaron un papel relevante esto no ha sucedido en la lucha contra la pena de muerte en ningún país se ha abolido la pena de muerte fundamentalmente por presión de las autoridades religiosas locales y ciertas creencias religiosas parecen dificultar en ocasiones la reedicación de la pena capital en determinados países las religiones suelen basarse en un cuerpo de enseñanza y escrituras que pueden ser interpretadas tanto a favor como en contra de la pena de muerte el catolicismo no acepta actualmente la pena de muerte como forma de obtener justicia tras la modificación de su catecismo en agosto del 2018 en el pasado algunas religiones sentenciaban a personas a muerte tanto por convertirse en su religión ejemplo brujas que se convierten en cristianismo como por convertirse a otra otras apuntaban en la dirección escrita en el Corán no hay compulsión en la religión 2.256 a pesar de ello según Amnistía Internacional en las sociedades contemporáneas el mundo musulmán es el más reacio a abolir la pena de muerte situación actual desde la posguerra de la segunda guerra mundial existe la tendencia a nivel mundial hacia la abolición de la pena de muerte el uso de la pena de muerte está cada vez más restringido en los países que todavía la aplican durante los años de 1980 la democratización de América Latina impuso un gran incremento en la cantidad de países abolicionistas al inconcluir el 2019 106 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 la prohibieron en la ley o en la práctica según Amnistía Internacional la cifra oficial de al menos 657 ejecuciones a nivel mundial este año no incluyen los miles de ejecuciones que presumiblemente tuvieron lugar en China y es que este país siguió siendo el mayor ejecutor mundial aunque se desconoce la verdadera magnitud del fenómeno al estar clasificados los datos relacionados con la pena de muerte como secreto de Estado excluyendo a este país el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan solo cuatro países Arabia Saudita Egipto Irak e Irán en 2020 según el informe anual de Amnistía Internacional el ranking de ejecución estaba encabezado por China como en los años anteriores si bien el secreto de Estado hacía imposible saber el número de condenas seguidas de Irán con 246 ejecuciones registradas Egipto con 107 Irak con un mínimo de 45 Arabia Saudita con 27 y Estados Unidos con 17 ejecuciones seguirían Somalía Yemen India y Oman si bien en otros países tampoco había sido posible obtener los datos mínimamente fiables la cifra total de condenas a muerte durante el año 2020 fue al menos de 1477 entre las que se habrían podido confirmar 483 ejecuciones 16 de ellas mujeres un 26% menos que el año anterior si bien la situación de la pandemia podría haber influido en la demora de los procedimientos judiciales el número de países donde la organización tuvo constancia de haberse llevado a cabo ejecuciones es de 18 dos menos que el año anterior en algunos lugares como Japón Pakistán o Bielorrusia no habría habido ninguna ejecución durante este año a diferencia del anterior mientras que en otros donde la pena seguía formalmente vigente como Rusia Corea del Sur o Argelia se podían considerarse cercanos a una posible abolición ya que llevaban más de 10 años sin aplicar la pena capital Amnistía Internacional no tenía información de ninguna ejecución en el continente europeo durante el año 2020 pero al menos a Bielorrusia había un mínimo de 4 sentencias firmes pendientes de conmutación o de cumplimiento en numerosos casos la aplicación de la pena capital supuso una clara violación del derecho internacional ya fuera por el carácter público de algunas ejecuciones Irán el ajusticiamiento de menores también Irán la aplicación a personas con alguna discapacidad mental Estados Unidos o Pakistán o su aplicación en delitos que no habían implicado asesinato ni homicidio como podía ser tráfico de drogas delitos económicos violación rebelión espionaje o los ambiguos conceptos de blasfemia o de actos contra la seguridad nacional entre los métodos que se seguían utilizando predominaban los fusilamientos China e Irán entre otros las pestes países árabes Irán o India la inyección letal China y Estados Unidos la silla eléctrica también en Estados Unidos o la decapitación Arabia Saudita posiblemente el sistema más cruel entonces utilizado por su parte en Estados Unidos si bien en el año 2022 23 de sus 50 estados la tenían formalmente abolida y otros 3 poseen una moratoria otros como Texas concentran más de un tercio de las 1500 ejecuciones desde la restauración de la pena de muerte en 1976 después de 10 años de suspensión por parte del Tribunal Supremo especialmente preocupante según la Amnistía Internacional fue la reactivación del correo de la muerte por parte de la jurisdicción federal bajo la presidencia de Donald Trump que supuso las 10 ejecuciones en menos de 6 meses una cifra sin precedentes en las 4 décadas anteriores en las que solo se había llevado a cabo 3 ejecuciones en aplicación de sentencia en los tribunales federales por otra parte según el Centro de Información sobre la pena de muerte de Estados Unidos el número de personas de raza negra ejecutadas por asesinar personas blancas desde 1976 cerca de 300 fue 15 veces superior al de personas blancas justiciadas por asesinatos de personas negras que habían sido hasta el momento 21 cuando el número de asesinatos interraciales era de poco más supuesto en 2020 eran 123 los estados en el mundo que apoyaban el establecimiento de una moratoria en las ejecuciones en todo el mundo en un número de países sencillamente superior al de los años 2000 o 2010 lo que según la Amnistía Internacional era un primer paso para conseguir a medio plazo su plena abolición bueno esto es todo amigo es un team mamá bien triste y lamentable como le dije al principio esperemos que la humanidad siga progresando moralmente y llegue un momento en que no se tenga que aplicar nunca más que todos los medios de ejecuciones sean cosas de un pasado remoto que miremos con horror como algo terrible es todo lo que tengo que decir todo es todo todo é todo es todo CC por Antarctica Films Argentina